¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbellicia! Hoy en nuestro episodio de Inazuma vamos a ver cómo se ficha, que es lo que nos piden para fichar a Mark Evans y a Axel Blaze. Y obviamente miraremos también cómo se consiguen todas estas cositas que nos piden, los requisitos. Si os acordáis, ya hicimos un vídeo explicando cómo desbloquear a Mark y a Axel. Bueno, he de decir que René Dabaus nos había pedido a estos dos jugadores que en sí ya entraban dentro de nuestros planes de sacarlos como extra importante del juego. Pero será a partir de mañana cuando Edu empiece con las peticiones que nos habéis hecho y con la versión luz del Inazuma Eleven Go, que la sacará en modo así, rapidito, para también poder tener todas las escenas y partidos exclusivos de la versión luz. Bueno, pues explicado esto, vamos allá. Vamos al fichatron VIP. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver qué es lo que nos piden para Mark y Axel. Bueno, alguien nos había comentado si se podían fichar a las gerentes. Aquí las tenemos. Ya las explicaremos también cómo se fichan. Bueno, Mark nos pide entrenamiento especial, guantes del Raimon, pintada del Raimon y el tema fútbol en el Raimon. Los guantes del Raimon nos lo dan desde el principio del juego. Así que en eso no hay problema. Si se va jugando en modo historia, se consiguen. Y vamos a ver lo que nos piden para Axel Blaze. Entrenamiento especial, botas Raimon, pintada del Raimon y el tema del jugador legendario. Las botas del Raimon pasan lo mismo que con los guantes. Se consiguen desde el principio del juego. Vamos a ir por orden y el primer punto que nos piden pues es el entrenamiento especial. Así que vamos a ir a la ribera del río y hablamos con Veteran. Hola muchacho, ¿quieres probar suerte en la cadena extra de partidos? Vale, pues tenemos que seguir este camino de aquí abajo que estoy marcando yo ahí en la pantalla táctil. Y tenemos que conseguir acabarlo en rango S. Y aquí al final, tenemos el cofrecito. Y aquí nos dan el entrenamiento especial. Y si hemos hecho todo el camino en rango S, también desbloquearemos como extra este cofrecito que nos da el Espíritu Guerrero Caballo Negro. Esto ya como extra. Y bueno, os comento, esto solamente se puede hacer al final del juego. Bueno, pues ya tenemos el entrenamiento especial. Vamos a ir a por el siguiente requisito que nos pedían. Que es la pintada del Raimon. Para ello, venimos de nuevo al Instituto Raimon. Y a la antigua sede del club. Vamos por esta puertecita. Y aquí en la pizarra es donde tenemos que hacer la foto. Como nosotros ya la tenemos hecha, pues no nos sale para volver a hacerla. Pero aquí es donde la podemos conseguir. Y nos quedan los temas, los temas de conversación. Para el fútbol en el Raimon, hablamos con este chico de aquí. En otros tiempos el fútbol del Raimon era todo pasión y entusiasmo. Pero ahora parece que muchos tienen horchata en las venas. ¿Has enterado del tema fútbol en el Raimon? Pues ya está, este es el que nos pedían para fichar a Mark Evans. Y ahora vamos a por el tema de conversación que nos falta para fichar a Axel Blades. Venimos por aquí, al edificio fútbol. Vamos al puente y antes de cruzar el puente hablamos con este chico que está sentado en un banco. Hace años había en el Raimon un delantero muy famoso. Tenía fuego en la mirada. Ahí, a ver, ¿cómo era que lo llamaba? Va, no me acuerdo. Pero pegaba unos tiros flamígeros que no veas. Y aquí nos enteramos del tema, el jugador legendario. Y con esto ya cumplimos todos los requisitos que nos piden para fichar a estos dos jugadores. Os recuerdo que los guantes y las botas del Raimon se consiguen desde el principio del juego. Así que ahora solamente nos queda hablar con el fichadrón correspondiente. Y como ya cumplimos todos los requisitos de estos dos jugadores, los podemos fichar sin ningún problema. Vamos allá. Mark Evans. Ahí tenemos entrenamiento especial, guantes Raimon, pintada del Raimon y fútbol en el Raimon. Lo fichamos. Ahí. Sí, sí, le damos que se une a nuestro equipo. Aquí tenemos sus estadísticas. Y aquí tenemos a Mark Evans, de jovencito. Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con Axel Blaze. Buscamos a Axel, entrenamiento especial, botas Raimon, pintada del Raimon y el tema el jugador legendario. Vamos a decir que sí, que se una a nuestro equipo. Aquí tenemos su ficha. Y aquí aparece Axel Blaze, de jovencito también. Pues ya está. Aquí tenemos cómo se encuentra todo lo que se necesita para fichar a Axel y a Mark. Os recuerdo que a partir de mañana Edu empezará con el Inazuma Eleven Go, la versión luz, de forma rapidita para poder sacar todas estas cositas únicas de esa versión del juego. También con las peticiones de jugadores que nos habéis hecho. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Y nos vemos en próximas ediciones. Así que, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!